La gasolina de la gasolina La gasolina de la gasolina Ella pide las turbinas, muera o discrimina No se tiene en un par y la marcasina Ya sin cara, tapa de esquina Luces de tierra, la sombra la bombina Asesina, me domina A quien juega un motor, a quien me fascina Quiere a su parque, a quien la diga Cuando escucha el reggaetón en la cocina La gasolina de la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Mami, yo soy de los mejores No te majores Ella pide a los llamar los patadores Hace que cualquiera se enamore Cuando bailas arriba con los tambores Esto va para la gasolina de los colores Para mayores Para menores Para que suena, suena Para los cazadores Para los abuelo ¡Pues arrojé! ¡Pues arrojé! ¡Pues arrojé! ¡Pues arrojé! ¡Pues arrojé!